Ennobleciendo una entera industria antes percibida de poca importancia, Hort Schultze, presidente fundador y el exdirector de Ritz-Carlton, ha elevado la conversación sobre el servicio al cliente. Hort se enamoró del servicio. Él descubrió que cuando los empleados se ven a sí mismos como damas y caballeros, ennoblece a los trabajadores y finalmente ellos mejoran en su servicio al cliente. A partir de ese momento, el lema que definiría su carrera sería Damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. El jefe no vino al trabajo para trabajar. Él vino al trabajo para ser excelente en su profesión. Él vino al trabajo para ser excelente en su entrega de servicio. Él vino al trabajo para ser excelente en cuidar de la gente alrededor de él. Un segundo. ¿Qué hacen ustedes? Son los líderes. Deberían liderarlos a la excelencia. Él venía al trabajo para ser excelente. De hecho, él no venía a trabajar. Él venía al trabajo a crear excelencia en su profesión.